El involucrarse en una campaña evangelística nacional no se trata solo de conectarse cada noche a un programa durante una semana del año, sino de compartir de manera práctica y presentar a los amigos, vecinos y familiares nuestro mensaje. La manera más práctica son las casas y centros de esperanza, espacios donde la esperanza se comparte y se transmite, un lugar de amor y confort para el prójimo, donde miles de miembros movidos por un espíritu misionero abren sus hogares, organizan y preparan lugares públicos para presentar la Palabra de Dios durante cada noche de la campaña nacional. Salas, cocheras, negocios, patios, canchas, parques, hospitales se convierten en una extensión más del foro desde donde se transmite el programa. A través de proyecciones en televisores, dispositivos móviles, pantallas, el mensaje de cada noche llega a familias, vecinos y amigos. El resultado de este esfuerzo es increíble. Cientos de personas atendiendo el llamado de Dios para transformar sus vidas y aceptándolo como su Salvador frente a pantallas e incluso radios. Estos espacios son una oportunidad para presentar a Jesús en un ambiente de confianza y fraternidad. Un espacio que cumple la misión de anunciar el Evangelio a todo rincón y en todo pueblo. Tú también puedes compartir esperanza. Comienza a planear hoy cómo participar de la campaña nacional a través de las casas y centros de esperanza. Comienza a planear hoy cómo participar de la campaña nacional a través de la campaña nacional a través de la campaña nacional a través de la campaña nacional. Gracias. Gracias. Gracias.